No, Mariana, no. Créeme que era real. Tan real como que alguien venía en el coche de mi papá y nos iba persiguiendo a mi mamá y a mí cuando tuvimos el accidente. Entonces, si no fue mi papá, Nina, yo tengo que averiguar quién era. Porque eso, eso fue lo que provocó que mi mamá perdiera el control del coche. Mira. Adiós. Adiós. ¿Dónde está Amaya? Va en ese taxi. ¡Amaya! 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 No, no te me vayas. No te vayas, no. No te vayas. No te vayas. Juntos, Lucrecia, ya te lo dije. Así que, por favor, organiza la cena, ¿sí? Ay, es que esta noche tengo... Tenemos la inauguración del restaurante de Los Egaña. No, no pasa nada si no vamos. Pero, Maura, no podemos fallarles. Siempre han sido muy atentos y cumplidos con nosotros. Lo sé, pero nuestra prioridad es nuestro hijo y Los Egaña lo tienen que entender. Discúlpate con ellos. Y, por favor, avísale a Manuel y a Constanza para que cenen con nosotros. Ah, pues si vamos a dejar nuestros compromisos por la familia, lo mejor sería cenar en familia, ¿no? Manuel y Constanza no lo son. Pero pronto lo serán. Así que, por favor, haz lo que te pido. Nos vemos en la noche. Con ellos sí me hubiera encantado emparentar. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir un rato a la inauguración y luego vengo a cenar. Lucrecia, ¿no puedes hacer eso? Ay, claro que puedo. Pero se trata de recibir a tu hijo después de cinco años que estuvo viviendo en Italia. Míralo, Isa. A Max la familia le importa muy poco. Si Mauro no hubiera ido por él al paraíso, seguiría allá sin preocuparse por ninguno de nosotros. Así que si él no tiene consideraciones, yo tampoco. No hubiera sido por ti, seguro estaría muerta. No solo evitaste mi muerte, sino que también evitaste que muriera como mujer. Hace años que mi cuerpo y mi corazón no se entienden de esta manera. Con esta intensidad. No entiendo por qué me duele tanto irme de tu lado. ¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué siento esta rabia al saber que tal vez no vuelva a verte nunca más? ¿Dónde estás? Yo quiero... ¿Qué? ¿Pasa algo? Se fue sin despedirse. Pensó que... que me había causado un problema contigo y prefirió irse sin despedirnos. Hijo, perdón. Lo siento mucho. No, si no... La verdad, no, si estoy apenado con esta muchacha. Me hubiera gustado ofrecerle una disculpa. Bueno, eso ya no va a ser posible, porque el número al que ella llamaba estaba en este celular y ahora no prende. No, pues tú lo lamento. Como que tú también lo estás lamentando mucho por una mujer que acabas de conocer, ¿no? Sí, pero... Sí, me hubiera gustado que se hubiera despedido de otra forma, que... Lo que nosotros vivimos, lo que ella vivió, pero lo del accidente, todo fue... fue muy fuerte. Sí, lo entiendo. Lo entiendo. Mira, yo entiendo que estés enojado y con razón, pero seguramente esta noche Max te va a dar una muy buena explicación. Pues, papá, a lo mejor Max tiene una increíble explicación, pero yo ya tomé una decisión. Mira, a mí no me gusta el lugar que Max me está dando en su vida, así es que por eso yo prefiero terminar de una vez mi relación con él. Papá, Max para mí se acabó. Está bien, sí, me dolió. Me dolió que se enfocara con ese malnacido. ¿Cuántos años tenía? 18. 18. Papá, fue hace 20 años. Yo pensé que iba a regresar, que iba a reaccionar. Y ese tipo la abandonó, iba a reaccionar y regresar a la casa. ¿Y por qué no la buscaste? La busqué. No, sí, sí, la busqué. Hace más de 10 años que contraté un investigador para que la encontrara y nada. Bueno, no era muy bueno el investigador, papá, porque yo la encontré. Juliana no se está escondiendo de nadie, de nada. ¿Ahí está? ¡Mamá, ya! Ay, 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 no me aplaste, todavía me duele. Ay, perdóname, perdóname, si me olvidó. Perdóname, mi niña. Ay, sí, con cuidado. Ay, perdóname. Bendito Dios que estás aquí. ¿Cómo estás, mi vida? Ya, mucho mejor. Y feliz de verla. Pásale, ven. Así que espero que no se te vaya a ocurrir venirte a vivir de nuevo a esta casa ahora que te pelaste con tu marido, ¿eh? Juliana. Por favor. Bueno, más vale ser claro. Esta es mi casa y aquí mando yo. Esta es tu casa, pero la mantenemos entre Amaya, mi mamá y yo. Así que tenemos el mismo derecho que tú. No, 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 el mismo derecho no. Amaya no es de la familia y si coopera con algo de dinero no es por generosa, sino que sabe que por años ha vivido a nuestras costillas. ¿Qué? No, no, y eso es lo menos que puede hacer por nosotros. ¿O no? No, no. ¿No? No. ¿Cómo de que no? ¿Por qué es así? ¿Por qué? No, no, fue... fue una cosa del destino. El destino que hizo que me reencontrara con mi hermana y con mi sobrino. Solamente tú y yo podemos entender que nos amamos porque así... ¿Soy Max? ¿Max? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Su hijo Alan es su adoración. Ella vive a través de sus ojos. Y sí, creo que es una mujer plena. Aunque me atrevería a decirte que para ser 100% plena me vendría bien un reencuentro con la familia y especialmente contigo. Ay, hijo. Me mandó... Me mandó un ángel que me rescató y que me ayudó a empezar a recordar mi pasado. ¿Estás recordando todo lo que tenías bloqueado del accidente? No, no, no. No todo. Pero... Pero yo creo que por fin se rompió el bloqueo. Ay, hija. No sé si eso sea bueno o malo. Bloqueado al menos, pues, ¿no te dolía recordar? Ay, nena, yo prefiero. Yo necesito recordar todo para saber exactamente qué pasó ese día en que mis papás se murieron. Yo sé que se murió y que su tumba está aquí en Comitán de Domínguez. Pero yo de repente sentí que... que se pudo haber salvado. Tengo la sensación de que recordé algo más, pero... Pero hoy no me acuerdo y me frustra. Yo... Yo recordé que él nos venía persiguiendo en su coche y ahí fue cuando mi mamá y yo nos caímos al río. No, 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 hija. Tu padre no pudo haberla seguido. Él murió en el incendio del avión poco antes de que tú y tu madre se cayeran al río. Estás segurísima, nena. Completamente. El coche de tu padre estaba estacionado en el aeropuerto donde él murió. Y de eso estoy segura porque Cipriano y yo recogimos ese coche días después del accidente. Yo recuerdo ahora que ella se bajó se bajó justito antes de la explosión. Amaya, ¿de dónde sacas eso? De todos estos recuerdos que tuve a partir del día que me accidenté. Fue muy rápido, pero... Pero yo me acuerdo que mi mamá se estaba bajando del avión. Que ella corrió justo al coche donde yo estaba y... Y ahí fue cuando el avión explotó. No, 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 hija. No, no, no. Eso no puede ser. Ese recuerdo que tienes no corresponde a la realidad. Nadie mencionó nunca que tu madre hubiera estado con tu padre y contigo en el mismo lugar donde él murió. Ay, pero es que el que no lo hayan mencionado no quiere decir que no sea verdad, Nina. A lo mejor estás mezclando los recuerdos con una invención de tu mente o no, no, no. No, no, Mariana, no. Créeme que era real. Tan real como que alguien venía en el coche de mi papá y nos iba persiguiendo a mi mamá y a mí cuando tuvimos el accidente. Entonces, si no fue mi papá, Nina, yo tengo que averiguar quién era. Porque eso, eso fue lo que provocó que mi mamá perdiera el control del coche. Estoy segura que tarde o temprano hubieras destruido mi matrimonio, Florencia. El amor que Mauro te tuvo es veneno para mí. Nina, tú tienes unas piezas. Yo, yo empiezo a tener otras y seguramente el hombre con el que dicen que mi mamá iba a escapar tiene las otras. Así que yo necesito dar con él. Los montesinos son gente poderosa y mala. Yo no quiero que mi niña vuelva a cruzarse nunca más con ninguno de ellos. Es por Juliana o por tu visita al paraíso que estás nostálgico. ¿No voy a ganar? ¿Ya voy a ganar? Florencia. Hola, Mauro. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí a ti y a tu hija. ¿Cómo te llamas, mi amor? Juliana. Ay, qué hermoso nombre. Tan hermoso como tú. ¿Cómo se dice? Gracias. Eso. Florencia, el otro día me dijiste que preparabas una nieve de café deliciosa y unos postres maravillosos. Y hoy está pequeña y yo amanecimos con mucho antojo de eso. Así que a esta hermosura de niña le tengo que agradecer que hayas venido. Gracias, mi amor. Y ahorita mismo te voy a servir dos bolas enormes de nieve de café. Te van a encantar. Papá, te estoy hablando. No, hijo, sí, estoy nostálgico. Pues sí, en el paraíso, nació tu hermana, Juliana. Ahí también murió Elena, su mamá. Digamos que el paraíso tiene esa virtud que me lleva a la gloria y al infierno en una misma emoción. ¿Y dentro de esas equivocaciones que hacen que no te sientas orgulloso hasta Juliana? Claro, claro. A Elena le hubiera fascinado que su hija creciera en el paraíso, rodeada de los cafetales, de amor, de su gente. Y yo, en mi egoísmo, me la llevé entre las patas. Le hice mucho daño. Ojalá hubiera hecho las cosas diferentes. ¿Ese hombre con el que supuestamente huyó la mamá de Amaya está vivo o está muerto? Por desgracia, él vive todavía. Fin. Se acabó. ¿Y mi mamá y César? No deben de tardar. Bueno, César debe estar todavía en la oficina, pero Lucrecia, ¿dónde está? En la inauguración. En la inauguración del restaurante de la Ciudad de Aña. Ya sabes que ella primero muerta aquí donde sale. Y aquí. Pero habíamos quedado en otra cosa, ¿no? Pues, pero dijo que iba un momentito, no debe de tardar. ¿Bueno? ¿Amor? Eres tú, Horacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. ¡Qué rico huele! ¿Te gustaron las flores? No es con flores como vas a arreglar las cosas, así que no pierdas ni tu tiempo ni tu dinero. No, amor. Nunca es una pérdida de tiempo tratar de conquistarte. Y el dinero, pues, no importa lo que gaste contra el de demostrarte lo mucho que te amo. Ay, por favor, no me vengas con eso, ¿sí? Amaya, te juro por nuestra hija, por Valeria, que ese mensaje no era para mí. Yo sería incapaz de serte infiel. ¡Oh! Hermano, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien. Qué gusto. Igual. Qué bien te ves, Max. Igual tú, qué elegante, ¿ah? Oye, pues, la hiciste mucha emoción, ¿no? Te estábamos esperando desde hace dos días. Pues, ¿a dónde te fuiste que no te importó dejarnos plantados? Bueno, no, no es que no me importara. Tuve un contratiempo. Pero eso fue después de que estuviste en el paraíso, ¿no? No, es que te digo, te lo digo porque a mí la verdad sí me sacó de onda porque creo que lo lógico era, pues, que primero vinieras aquí a tu casa con tu familia, que hubieras visto a Constanza, no sé, cinco años sin verte, Maximiliano. ¿No? Ni siquiera te vas a otro lugar, ni siquiera nos avisas. A mí sí me sacó de onda. Bueno. Bueno, ya, ya basta, ¿no? No, no es momento para, para reproches, Max. ya me explicó que tuvo las razones para ir al paraíso, ¿sí? Cuéntanos todo con lujo de detalle. Eres una curiosa, no cambias. Bueno, ¿cómo no? Casi te matas por venir discutiendo con tu peor es nada. ¿Qué fue lo que te hizo, hermana? Pues que, que ahora sí confirmé que me es infiel. Como ustedes ya, ya saben, llevábamos tiempo con problemas, intentando, intentando rescatar nuestro matrimonio, pero, pero me engañó. Tiene otra mujer. Ay, mi hijita, no sabes cuánto lo siento. Yo también, Nina, porque ahora sí ya, ya mi matrimonio con Horacio ya no tiene solución. Ya, se acabó.